Este instrumento se llama el guiro algunos lo conocen como guayo ok, hay de varias formas se utiliza sobre todo para interpretar géneros como el cha-cha-cha cierto, las fachangas bueno y en lo que hoy llaman salsa también las agrupaciones tocan mambo, baracha y lo que hoy llaman salsa con este instrumento porque él ayuda a fincar las orquestas entonces hay un patrón básico que es tan, o sea, un, dos, tres y tan, 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 tan como si estuviéramos haciendo en figuración negra y dos pares, o sea, y dos corcheazos tan, 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 tan un, dos, tres y ok, lo tomamos tomamos el instrumento así bien, lo sujetamos y con este palito con la mano derecha hacemos un movimiento bien raspadito, ¿no? bien vamos como raspando de manera clara una fricción bien, un, dos, tres y él tiene sus acentos entonces es muy importante que un percusionista cuando vaya en una orquesta a tocar, pues, un cantante que apriete, que afinque con el ruido entonces aquí encontramos ruidos con diferentes formas y el timbre o el color cambia ¿no? rumba, rumba, rumba rumba, rumba rumba ¡Que viva la rumba! ¡Qué viva la rumba! ¡Que viva la rumba! Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba